Luis Flores, un joven de 22 años, quedó a cargo de ocho hermanos de entre 2 y 18 años tras la muerte de su madre, ocurrida hace un año por falta de atención médica, cuando sufría por varios males y los hospitales estaban colapsados por la pandemia. La verdad sí ha sido muy difícil para mí, muy difícil me tener que alejar de muchas cosas, casi olvidarme incluso de mí mismo, para apoyar también a mis hermanos que estén bien, que estén tranquilos. Tal vez si se hubiese salvado, puede que no, yo solo dios a ver, pero hubiese querido que nos atienda en el momento, no había ningún hospital. La Defensoría del Pueblo ha pedido al Parlamento aprobar varios beneficios para los huérfanos de la pandemia, como subsidios económicos y prohibir que sus tutores sean despedidos. Hemos visto que en la realidad son los hermanos mayores los que se están haciendo cargo, y para ellos era importante poder ayudarles con una fuente de empleo. En algunas situaciones de mayor precariedad, ver la posibilidad de que se puedan implementar programas de vivienda. La Defensoría calcula que las ayudas podrían beneficiar en principio a 1.600 huérfanos, pero en el Parlamento ven factibles solo medidas que no impliquen erogaciones altas de dinero por la crisis económica. Otro problema es identificar a los posibles beneficiarios, ya que no todas las muertes cuentan con las certificaciones de COVID. Muchas personas ni siquiera se han hecho un examen, porque no había exámenes, no había atención médica. Han estigmatizado el poder estar con esta dolencia. Y mientras el Parlamento intenta resolver sus propias dudas, Luis continúa trabajando para atender a sus ocho hermanos porque las ayudas todavía son inciertas. Gracias.